Vamos caminando y se encuentra el gurú. Entonces dice, gurú, ¿dónde está el éxito? El tipo empieza a caminar, camina, 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 camina. Y en un lugar del camino salen cinco tipos y los vuelen a palo. El tipo piensa así, dice, debo haber entendido mal, lo pide mal. Vuelve a ver al gurú, perdón. Vuelve a ver al gurú y dice, ¿dónde está el éxito? Bueno, de nuevo va por el mismo camino y en el mismo lugar. Entonces vuelve y lo quiere matar al gurú. Y dice, habla hijo de... perdón. ¿No? ¿Dónde está el éxito? Ahí, un poquito después de las trompadas.